Ya está nuevamente habilitado el tránsito en la zona del superviaducto, tanto en Madame Lynch como en Aviadores del Chaco. Los vehículos ya pasan por debajo de lo que será el superviaducto que se espera que esté para fines de marzo. En total, el proyecto da trabajo a 300 personas en los turnos mañana, tarde y noche. Y es una obra que costó más de 124 mil millones de guaraníes. Una vez concluida, agilizará la circulación de 65 mil vehículos que cruzan por este lugar todos los días. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!